Esta es una muestra de natación de todos los que hacemos natación, sobre todo en la escuelita, desde los más chiquitos de matronatación con Laura, y pasando por el horario de las 3 o 4 de la tarde, que son chicos de 4 o 5 años, pasando por la escuelita más avanzada, donde ya no dan rol de espalda, y después viene la competición, que ganan los 4 estilos y después competición. Todo el espectro de natación en una muestra para que vean al principio de año qué es lo que hacemos, cómo trabajamos, los chicos que recién empiezan, que hacen 5 meses que están, y otros chicos que hacen 5 o 6 años. A ver, contame un poquito las caras de felicidad que se ven los papás. Y, o sea, me imagino, hay muchos padres, generalmente primerizos, ya sea por la evolución del chico, o porque a lo mejor el chico lo ven nadar por primera vez, me imagino lo que es ver cuando el chico patea, respira, coordina, bueno, o se tira al agua simplemente y el chico sale contento. Profe, te pregunto, ¿los chicos de qué edad, hasta qué edad están acá ahora en este momento? ¿Desde qué edad? Mira, los más chiquititos, en este momento nadando allá, son chicos desde 6 a 10 años. Bien. En este momento en el agua, pero pasaron los chicos de matronatación que tienen desde un anito, hasta los de competición que tienen 17 años. O sea que, bien, bien gratis. ¿Y a vos te toca haber trabajado con todo? Claro. ¿De los más chiquititos? Salvo matros, me tocan de los 3 años hasta los 17. Completito el combo. Sí, a ver, una actividad programada esta, en la subcomisión del club. Esto es pura y exclusivamente organizado por los profes y la subcomisión de natación. Y bueno, agradecemos a Mastransa, que siempre nos dejan la pileta. Pero, sí, es todo nuestro. Queríamos un poco, más que nada, devolver a la gente. Que vean un poco qué es lo que hacemos. Y bueno, estén tranquilos, que los chicos acá están seguros, cuidados y encima aprenden un montón. Abrazo grande, ¿eh? Gracias, igualmente. ¿Cómo está la Profe con el micrófono? Mira, enfocala. ¿Cómo está la Profe con el micrófono? Ojo, voy a enfocar un cachito que no podemos hacer la nota. Mira, escucha, contame, contame en dos segundos, antes de que tanquen todos. No, no sé qué nada. No sé qué nada. ¿Quién, qué nada? Decir, dale. Ahora, ya, contame. Nada. Buenas, Karim, del 25 pecho. Abril y Marilón, del 25 mariposa. Venga, mi solo, del 25 pecho. Lucía, la Rebeca, del 25 pecho. De acá a la radio. Bien, bárbaro. Profe, de acá te llevo a la radio. ¿Sí? Con mucho calor estoy, pero bien. Escucha, Profe, contamos un poquito, recién hablamos con ese y decíamos de lo importante que es la participación desde los chicos a también, inclusive, también, la participación de los papás que acompañan. Sí, tal cual. Nosotros rescatamos mucho en estos pequeños eventos internos porque, más allá de que, bueno, el niño está contento de mostrar lo que va aprendiendo, pero es rescatar eso. Hoy que tanto está perdido el acompañamiento familiar es rescatar eso. La verdad que hoy la participación es excelente.